Están reconstruyendo las imágenes Parece bien lo que tu me digas Parece bien si tu me miras Parece bien, parece bien, bien, bien Parece bien si tu me miras Parece bien, parece bien, bien, bien Parece bien, parece bien, bien Sube al cielo, a nadie es con los petroleros Sube al cielo, el diablo me echó del infierno Sube al cielo, a nadie es con los petroleros Sube al cielo, el diablo me echó del infierno Subas al cielo, brúscanos, acaricianos Te daremos el VIP si nos mimas Son mazán y sus cuateros pan A construirse un imperio, no yo tan majal Listas de éxitos, top ten Mejor que recuerden, yo soy aquel Cámaras digitales, fotografías virtuales Magnatis gordos petroleros, se salen Que después de todo este cacacán ¿Quién se lleva a la chica del baile? ¿Quién? Los míster Soma Hasta faltas de concurso para moi Que tu ano, poa, con ese estilo de foie Oye, magnatis cuateros, suben al cielo Y oye, todo lo que vos decís Oye, grandes toreros Seguras míticas en el colegio Oye, oye, uno, dos Vamos, jinetes cabrones Que las normas desoyen Ganadnos, dadnos Que haga latir mi corazón Son más altos, topán Se sale por todos lados Cuerpos sepultados bajo tierra, piden par Loren al micrófono y los vuelve a levantar Yo soy el bastardo que os mantiene en pela Yo soy ese tipo, donde paso, dejo huella Aparte, hijo de puta, pido paso Esto es serio Magnatis, gordos, petroleros Tienen los cuateros Puedo, luego, quiero Aquí está el más fiero Y con mis garras de acero Así desgarro yo el cielo Enfermo Menuda pieza, apla Encima de la cúpula Singular MC El mundo está revuelto Yo sigo bien tranquilo Y con un golpe de cabeza mío Llega el torbellino Activo A tope Busco que me provoques Cobrar un buen rescate Sobrarme de billetes Juntarme de petróleo Magnatis, gordos, en el podio Para ese vino que tú me digas Parece bien si tú me miras Parece bien, parece bien, bien, bien Parece bien, parece bien, bien Parece bien lo que tú me digas Parece bien si tú me miras Parece bien, parece bien, bien, bien Parece bien, parece bien, bien, oh Sube al cielo Magnatis, gordos, petroleros Sube al cielo El diablo me echó del infierno Sube al cielo, a grandes gordos petroleros, sube al cielo, ven, sube al cielo Se tapusa petroleros, sacando el cielo, con el casco de minero, abriendo el suelo Con el rap de Bacile, raperos reales, miren, no me subestimen, mejor te apliquen MCs gordos como grosores de tiques, los que hacen que su industria se vaya a aplique Y a Miquel, su rap no transmite, me transmite por satélite, jódete, jódete, todo Dios haciendo mierda Moña, mierda, no yo mueve tu culo y una mierda, yo tengo el hardcore, a que jode, con rima selecta Es la media lo que te come, magnatis de escuadrón en ayuno, conocemos el mercado como aguas de tuno Para estar en el cielo, hay que ser oportuno, colocarse en el lugar adecuado, casi nunca estar equivocado Me echaron del infierno, regresé pa' conquistarlo, obtuve merecido premio, llegué a controlarlo Comando, comando, fácil tomarlo, solo a pasos con las manos pude cogerlo, ya es mío Shuga buga, rollo tortuga, anda despacio como la amiga, que se joda la cigarra, déjalo Que el mundo del rap, no es tuyo, como no, enojo, llego yo, yo soy yo Toco mi caparazona, de campeona, hip hop Barcelona, proteger mi zona Ahora tengo una flota de MCs, que en el oro flotan, hablando de mierda decís Que es tu mierda, la te explota, como notas a Blizz, la puerta a mis hombres grises Lo que hay, el rollo del rap, Royalty's, Miramis, los ajenes ADN Talento magnate del rap, en tus sienes, somos marca registrada como Siemens Fértiles en rimas, como niños de un banco de semen Ahora todos se preguntan quienes vienen, llamen a policías y bomberos, lo conoce que me Parece bien lo que tú me digas, parece bien si tú me miras Parece bien, 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 parece bien Sube al cielo, magnates gordos petroleros Sube al cielo, el diablo me echó del infierno Sube al cielo, magnates gordos petroleros Sube al cielo, ven, sube al cielo Parece bien o no que tú me digas Parece bien o si tú me miras Parece bien o si tú me miras Parece bien o no que tú me miras Parece bien o si tú me miras Parece bien o parece mal Parece bien o si tú me miras